Casa con piscina Esta casa con piscina Tres cuartos, dos baños, dos garajes Casi 1700 pies cuadrados Esta es la pieza principal La pieza principal Con el baño principal Este es el baño Aquí tengo el baño principal Con la tina La tina para bañarse Esta es la parte De frente de la casa Tiene un lago al frente Donde Este es Este es el closet Este es otro closet de ropa Este es el closet de ropa Aquí tenemos la pieza principal La piscina Esta está en un cuarto de acre Esta piscina está en un cuarto de acre Esta es la sala comedor Aquí tenemos la cocina Esta es la cocina con todos los electrodomésticos Aquí tenemos lavadora y secadora Este es el garaje Este es el garaje Con el motor eléctrico El agua caliente Y aquí tenemos para un lavadero Para lavar las escobas Esta es la cocina con todos los utensilios Aquí tenemos un escritorio Un escritorio Este es un escritorio Aquí está el segundo baño El baño social Este es la segunda pieza Con su closet Con el closet Con el closet Con el closet Con la parte de atrás Y esta es la tercera pieza Este es otro closet adicional Y esta es la tercera pieza Con su closet Con el closet Y la vista para la parte de atrás Son tres cuartos Dos baños Dos garajes Casi 1700 pies cuadrados Está en un sitio espectacularmente bonito Esta es la vista de frente a la casa Esta casa está espectacularmente bonita Es una casa muy nueva Es una casa del 2006 Aquí está la piscina Aquí está la piscina Tenemos la piscina Esta es la piscina Entonces, ¿qué pasa? Es la piscina La piscina Esto es una zona muy bonita Espectacularmente bonita Aquí está la planta de tratamiento del agua En la parte de atrás de la casa Aquí tenemos la parte de adelante Un lago espectacular Casa de tres cuartos, dos baños Dos garajes en Lijayacres El precio de esta casa es $146.000 Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 Estamos para servirle, para atenderle Una casa espectacularmente bonita En un sitio espectacularmente bonito Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 Muchas gracias